La noche en que te fuiste Como lloré por ti Nena, de madrugada yo ni cuenta me vi Te fuiste con el alma dejándome dormir Me desperté buscando tu cuerpo en el vacío Ahí sobre el muro dejaste para mí La carta de la Dios diciendo los motivos Mi amor, ¿por qué lo hiciste? Si desde que te fuiste muriendo estoy de frío Tu carta me decía que no regresarías Que de tu amor me olvide Que sea feliz con otro Pero esto es imposible Te llevo entre la sangre Sin ti nada me importa Sabes amor, siento tantas ganas de estar contigo De estrecharte entre mis brazos Y sobre todo de saber Si el fruto de nuestro amor Que en esa carta me decías Pudiera lograr la felicidad Esa felicidad que tanto hemos deseado Por más imposible que sea Te extraño, amor Recuérdame siempre, siempre amor Hoy sobre el muro dejaste para mí La carta de la Dios diciendo los motivos Mi amor, ¿por qué lo hiciste? Si desde que te fuiste muriendo estoy de frío Tu carta me decía que no regresarías Que de tu amor me olvide Que sea feliz con otro Pero esto es imposible Te llevo entre la sangre Sin ti, sin ti nada me importa